la profecía de fátima la crisis y el sisma de la iglesia en alemania que tienen que ver estas tres cosas tienen mucho que ver como lo vamos a ver a continuación vamos a estar analizando el testimonio de un padre que es muy conocido en redes sociales pero obviamente no solamente su testimonio no solamente es lo que él tiene que compartir con todos nosotros sino realmente es lo que la iglesia misma nos ha indicado lo que está ocurriendo en nuestra amada iglesia católica y también el mensaje que la virgen nos ha comunicado de parte de dios las tres cosas están muy relacionadas y yo espero que este programa pueda ayudarnos a comprender más lo que sucede porque eso nos va a poner en la perspectiva correcta para saber cómo actuar y poder a hacer a un lado esta nube de confusión obviamente hay quienes dicen no yo no estoy confundido y entendemos lo que quieren decir cuando dicen que ellos no están confundidos pero el asunto es de que muchos de nuestros hermanos sí están confundidos y es a ellos a los que queremos ayudar y la razón por la que hay confusión es precisamente porque no estamos considerando lo que deberíamos estar considerando así es de que quiero invitarles a que le den like compartan en sus redes sociales suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho y comenzamos ahora vamos a ver a monseñor isidro puente vamos a traerlo miren la iglesia se encamina a un sisma el sisma no va a ser doctrinal en el sentido de que no les va a importar la formulación de la doctrina sino que lo que les va a importar esta práctica como se dice la praxis el sentido marxista cada cardenal cada obispo cada sacerdote cada conferencia episcopal cada religiosa va a hacer lo que le da la banda no va a haber ya una vigilancia qué es la actividad propia la misión de los obispos qué significa vigilante inspector supervisor visitador pastor no la hay ya en la práctica cualquier persona de todos estos que he nombrado puede decir las herejías que le den la gana pero sobre todo puede llevarlas a cabo actuarlas ejecutarlas y nadie le dice nada a menos que sea católico verdadero católico tradicional entonces sí le caen todas las censuras toda la vigilancia digamos todo el espionaje muy bien entonces monseñor nos ha recordado cuál es el panorama en el que la iglesia ha estado viviendo por décadas ahora más recientemente han estado sucediendo cosas muy alarmantes y para eso vamos a traer a otro padre para que nos ponga en contexto probablemente no ha habido desde la publicación de la humana evite por san pablo sexto ningún documento del vaticano que haya levantado tanta polvareda como la declaración fiducia suplicans que ha presentado esta semana el cardenal fernández con la firma del papa porque en esa declaración se permite la bendición de las parejas homosexuales y también de aquellas otras parejas que no están casadas por la iglesia llevamos años viendo fotografías vídeos de sacerdotes que en el templo bendicen parejas homosexuales mientras ha estado explícitamente prohibido sin que haya pasado nada y ahora qué va a suceder con los sacerdotes que se nieguen a hacer esto muy bien entonces primero vimos a monseñor isidro puente que nos ha dado un panorama de lo que realmente ha estado sucediendo en la iglesia por décadas más recientemente con el escándalo de fiducia suplicans entre otras cosas el padre santiago a martín nos ha recordado la gravedad la gravedad de esto como él lo dijo desde humana evite no había un documento que tuviera tan respuesta una negativa una negativa una respuesta tan negativa la diferencia fue que en humana evite los que reaccionaron negativamente fueron los modernistas fueron los liberales fueron los que querían hacer su propia voluntad en este caso de fiducia suplicans el caso es diferente ahora no son los modernistas protestando ahora no son los progresistas los liberales no son los que quieren hacer su propia voluntad los que están protestando ahora los que están protestando son los buenos son aquellos que aman la fe católica que aman la fe tradicional entonces es cierto las dos cosas fueron una bomba pero humana evite en los setentas fue una bomba para los malos fue una bomba para los modernistas fiducia suplicans ha sido una bomba para la iglesia ha sido una bomba para los que aman la fe ahora habiendo puesto este escenario este contexto vamos a traer así al padre que vamos a estar analizando ¿y qué es lo que no puedo decir ahora de lo que está sucediendo ahora? hoy es 12 de mayo repito vísperas de nuestra señora de 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 para dar contexto cuando el padre javier olivera rabazzi está grabando este video es el 12 de mayo de 2021 es decir casi casi tres años hace casi tres años ya el padre javier olivera rabazzi está compartiendo con la audiencia su preocupación por las cosas que ya se están viendo 21 de mayo del 2021 casi tres años después obviamente muchas cosas han sucedido de hecho cuando el padre javier olivera rabazzi hizo esta publicación muchos lo tildaron de de alarmador de exagerar de ser una persona con ciertas ideas que se yo ya ve las locuras que la gente inventa ¿no? con teorías de conspiración y esto lo hizo hace casi tres años pero noten que ya hace tres años el padre javier olivera viene llamando la atención de los católicos sobre lo que está sucediendo entonces ahora sí vamos a regresar con el padre javier a ver y qué es lo que no puedo decir ahora de lo que está sucediendo ahora hoy es 12 de mayo repito vísperas de nuestra señora de 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 fátima y hay un una una profecía de nuestra señora de fátima muy muy fuerte que nuestra señora decía le decía a los pastorcitos que si rusia no se convertía seguramente los que conocen la historia van a van a recordar esto los errores de rusia y si no se consagraba rusia la inmaculada son los errores de rusia se iban a dispersar por todo el mundo mucha gente creó en su momento que los errores de rusia era claro en 1917 fue la revolución bolchevique habían destituido al zar muchos creían es el comunismo el comunismo va a quedar en 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 gran parte del mundo claro y después dijeron claro se dio en cuenta fíjense no sucedió la consagración por lo tanto vino después la unión soviética con toda su fuerza vino la guerra fría vino vino Cuba ¿no? pero al parecer los errores de rusia no eran exactamente estos de el comunismo puro y duro que ciertamente existió y sigue existiendo por cierto los errores de rusia eran los errores de una ideología nefasta que también se podían infiltrar en el seno de la iglesia o en algunos mejor dicho para ser claro cuando uno dice seno de la iglesia tiene que ser bien preciso sabemos que la iglesia es santa por su fundador no por nosotros sus miembros que somos unos miserables es santa porque Jesús solamente es el santo y los otros santos son santos por participación porque intentan vivir la vida en Cristo ya no soy yo el que vive sino Cristo el que vive en mí dice San Pablo muy bien por lo tanto cuando uno dice que hay miembros de la iglesia que no que se encuentran como casi como infiltrados como siendo ocupas eclesiales nos referimos a los miembros vivos en cuanto que son como nosotros miembros bautizados bien muy bien y entonces esos errores de rusia como pueden verse también en el progresismo en el modernismo en el querer cambiar la doctrina en el querer decir que bueno que va pasando el tiempo y la iglesia debe acomodarse al mundo más que el mundo la iglesia que eso es los cerzales de la tierra y luz del mundo significa justamente esto al parecer estamos ya tocando fondo ¿por qué? y ahora voy al punto en vísperas de Nuestra Señora de Fátima mañana 13 de mayo del día del año 2021 nos encontramos en estos días y por esto quería hacer este vivo que lamentablemente en Alemania lamentablemente o no vamos a hablar enseguida un grupo de sacerdotes y obispos están planteando una serie de cosas que son contrarias a la doctrina de la iglesia puntualmente tres cosas esto resumiendo quien quiera ver más información tiene lamentablemente mucha información hoy el padre Javier está a punto de tocar el llamado tema de la inter comunión es decir permitir que los protestantes tengan acceso al sacrificio de la Santa Misa permitir que los protestantes participen comulguen de la Sagrada Eucaristía esto es algo que yo traté el día de ayer como ya lo lo vieron quizás aunque no me escuchaban pero seguramente vieron que les puse esta imagen esa es la portada del programa del día de ayer donde yo trato esto ahora esto no es algo nuevo y tiene años sucediendo literalmente tiene años sucediendo en Alemania obispos católicos entre comillas tienen años permitiendo que sacerdotes estén dando la comunión a protestantes eso es un sacrilegio pero ellos le llaman inter comunión en el programa del día de ayer traté este tema la portada la cambié es la misma portada pero le puse la palabra sacrilegio que realmente describe más lo que estuvimos viendo el día de ayer entonces si no has visto este programa del día de ayer te lo recomiendo y lo quise tratar porque aunque ya tiene años sucediendo recientemente ya hubo una diócesis una de las diócesis más progresistas más modernistas acaba de anunciar públicamente que ya en su diócesis se va a permitir que todos los sacerdotes participen de esta llamada inter comunión que sabemos que es un sacrilegio es permitir que los protestantes tengan acceso al sacrificio de la santa misa esto es algo gravísimo desde todos los puntos de vista desde el punto de vista para para la iglesia para los católicos es grave sobre todo para los que van a cometer el sacrilegio para los protestantes que van a participar porque van a acarrear condenación sobre sí mismos entonces les recomiendo el programa del día de ayer esa es la portada pero ya no dice iglesia sinodal ahora dice sacrilegio para los que no lo han visto ahora sí vamos a regresar con el padre Javier no se preocupen acá ya le voy a regresar y al final de la transmisión la parte que estaba en silencio cuando yo estaba muteado la voy a la voy a cortar no se preocupen así de que vamos de nuevo ahora sí con el padre Javier a ver y qué es lo que no puedo decir ahora de lo que está sucediendo ahora hoy es 12 de mayo repito vísperas de nuestra señora de Fátima y hay una una profecía de nuestra señora de Fátima muy fuerte que nuestra señora decía le decía a los pastorcitos que si Rusia no se convertía seguramente los que conocen la historia van a van a recordar esto los errores de Rusia y si no se consagraba Rusia la Inmaculada son los errores de Rusia se iban a dispersar por todo el mundo mucha gente creó en su momento que los errores de Rusia era claro en 1917 fue la revolución bolcheví que habían destituido al zar muchos creían es el comunismo el comunismo va a quedar en gran parte del mundo claro y después dijeron claro se dio en cuenta fíjense no sucedió la consagración por lo tanto vino después la Unión Soviética con toda su fuerza vino la Guerra Fría vino Cuba pero al parecer los errores de Rusia no eran exactamente estos del comunismo puro y duro que ciertamente existió y sigue existiendo por cierto los errores de Rusia eran los errores de una ideología nefasta que también se podían infiltrar en el seno de la Iglesia o en algunos mejor dicho para ser claro cuando uno dice el seno de la Iglesia tiene que ser bien preciso sabemos que la Iglesia es santa por su fundador no por nosotros sus miembros que somos unos miserables es santa porque Jesús solamente es el santo y los otros santos son santos por participación porque intentan vivir la vida en Cristo ya no soy yo el que vive sino Cristo el que vive en mí dice San Pablo muy bien por lo tanto cuando uno dice que hay miembros de la Iglesia que no que que se encuentran como casi como infiltrados como siendo ocupas eclesiales nos referimos a los miembros vivos en cuanto que son como nosotros miembros bautizados bien muy bien y entonces esos errores de Rusia como pueden verse también en el progresismo en el modernismo en el querer cambiar la doctrina y querer decir que bueno que va pasando el tiempo y la Iglesia debe acomodarse al mundo más que el mundo la Iglesia que eso es la los sal de la tierra y luz del mundo significa justamente esto al parecer estamos ya tocando fondo ¿por qué? y ahora voy al punto en vísperas de Nuestra Señora de Fátima mañana 13 de mayo del día del año 2021 nos encontramos en estos días y por esto quería hacer este vivo que lamentablemente en Alemania lamentablemente o no vamos a hablar enseguida un grupo de sacerdotes y obispos están planteando una serie de cosas que son contrarios a la doctrina de la Iglesia puntualmente tres cosas esto resumiendo quien quiera ver más información tiene lamentablemente mucha información hoy sobre este tema en internet que plantean la intercomunión es decir que una persona no católica reciba aún sin pensar que lo que está recibiendo es el cuerpo de Cristo sin haber pasado previamente por un proceso de conversión de abrazar la fe católica de convertirse sea atea sea musulmana sea protestante o lo que fuera el cuerpo de Cristo no se puede recibir indignamente hay que saber hay que tener conciencia de lo que estoy recibiendo tengo que estar bautizado en la Iglesia Católica o si no bautizado bautizarme después convertirme en fin las condiciones elementales que se encuentran en el catecismo de la Iglesia Católica lo que estoy diciendo ahora por cierto no es ni más ni menos que es lo que ha dicho la Sagrada Congresión para la Autorina de la Fe hace muy poquito y a su vez también la Pontificia el Pontificio del Consejo para la Unidad de los Cristianos dos órganos oficiales de la Santa Sede del Vaticano a menos que yo recuerde la nota de la Sagrada Congresión para la Autorina de la Fe expresamente avalada por el actual Pontífice Francisco la Intercomunión plantean eso que todo el mundo pueda acumular y uno dice bueno y entonces pero padre ¿cómo esta novedad? no, no, no un momentito un momentito acá hay un punto importante esto no es novedad yo lo he visto con mis ojos hace tiempo la gente en aquellos años que yo estaba en Alemania estudiando Alemán como decía antes los luteranos iban a misa católica y los católicos a veces iban a misa luterana y creían ellos no digo todos pero en muchos lugares en muchas diócesis creen que era todo más o menos lo mismo no cambiaba demasiado bueno todos creemos en Cristo todos más o menos tenemos la fe en el Salvador entonces no es lo mismo pero se viene haciendo hace tiempo esto o sea de aquellos como se dice de aquellos fangos estos lodos ¿no? esto no es nuevo o sea que ahora se dice de modo público con una desfachatez gigantesca Intercomunión primera cosa segunda comunión segunda segunda cosa la ordenación respecto de las mujeres como sacerdotisas digamos que ya lo tuvieron en muchas iglesias protestantes ¿no? la iglesia se ha se ha expedido muchísimas veces sobre este tema ¿no? es más hasta hace poco tiempo incluso en el actual pontificado se planteó este tema y se revisó de vuelta y una vez más porque siempre se vuelve sobre estas cosas ¿no? bueno no se puede esto pero no porque la iglesia no quiera porque no puede no puede es la institución del sacramento del orden sagrado que inventó en todo caso nuestro señor Jesucristo Dios hecho hombre así como está la materia y la forma del sacramento de la Eucaristía el pan sin levadura el vino para que pueda transustanciarse en el cuerpo y en la sangre de nuestro señor la materia en el sacerdocio es un varón es un varón así como Jesucristo no porque esto sea mejor que la mujer igual somos iguales en dignidad somos hijos de Dios más si estamos bautizados criaturas de Dios hijos de Dios por bautismo por último lo habrán visto en estos días la bendición de parejas homosexuales no voy a decir sodomitas porque es una palabra políticamente incorrectísima aunque esté en el catecismo vamos a decirlo así de modo simplemente suave también sobre este tema la iglesia ya se ha se ha expedido y a pesar de haber preanunciado desde Roma que esto no se puede hacer así todo habrán visto en los medios en los últimos días se ha hecho el lunes pasado si no me equivoco hace dos días pasó esto bien muy bien recordemos que esto está ocurriendo el padre está hablando el 21 de mayo del 2021 todavía no ocurría lo de fiducia entonces para que vean que tanto le han ido subiendo cuando uno se da cuenta que ya hace casi tres años el padre ya creyó necesario hace tres años hacer un programa no para decir algo nuevo a la audiencia sino más bien para alertar de que las cosas se están intensificando todavía no sucedía fiducia suplicance todavía no sucedía lo que vemos en esta imagen y que ya se está viendo en muchas partes del mundo todavía no se habían descarado tanto pero ya el padre ya está trayendo la atención de la audiencia para poner en perspectiva uno dice y acá entonces que hay que hacer porque la verdad padre uno se pone mal y bueno obviamente que uno se debe poner mal por un lado pero por otro lado yo estaba pensando y mientras rezaban estos días hay que ponerse mal totalmente sabemos que omnia comperantur in bonum dice San Pablo todo coopera para el bien de los que aman a Dios si entonces de un aparente mal como nos pasa muchas veces en nuestra propia vida Dios sabe sacar bien así como nuestras cruces o de las tempestades de la iglesia Dios sabe sacar bien bueno uno puede ponerse mal bueno porque uno recuerda por ejemplo el texto de nuestro señor cuando la oración al padre Juan 17 he rezado para que todos seamos uno padre mío como tú y yo somos uno que todos seamos uno la unidad es fundamental de hecho el signo de que estamos unidos es un signo pero la unidad se da en la verdad no se da la unidad en un como decimos aquí en un cambalache en una mezcla en una torta frita en una ensalada de frutas no porque ahí no hay no hay ninguna unidad verdadera la unidad es en la verdad y la verdad es Jesucristo y Jesucristo nos ha dejado ya su iglesia nos ha dejado las dos fuentes de la revelación la sagrada tradición aquello que se erijo siempre por todos y en todo lugar que murió con el último apóstol San Juan y las sagradas escrituras que traen lo que se viene diciendo de la tradición primero es el verbo oral la tradición lo que Jesús predicó a sus apóstoles y después ellos fueron predicando y después es la sagrada escritura las dos fuentes de la revelación por cierto que los protestantes una de esta no la tienen la sagrada tradición no la tienen y la escritura la tienen parcial porque no tienen todos los libros de la Biblia por cierto entonces uno dice bueno yo me pondré me podría poner mal por esta división que existe hoy por hoy en una parte de la iglesia o en ciertos sectores de la iglesia de Alemania porque hay que decirlo también que hay sacerdotes muchos sacerdotes fieles obispos fieles en Alemania y muchísimos laicos que están padeciendo esto que está pasando no es que estén uh que bueno viva la pepa que lindo hay gente yo conozco realmente gente que está en Alemania realmente sufriendo esto una gran crisis entonces por un lado me puedo entristecer pero por otro lado uno puede decir bueno también quizás hay que dar gracias a Dios ¿cómo dar gracias a Dios? porque es un sector de la gente que y si porque se dividen las aguas finalmente esta gente que externamente parecía estar en comunión con la iglesia con la iglesia católica evidentemente no está en comunión y es más de vuelta si uno va a San Pablo recuerdo leyendo hoy la primera carta de los corintios capítulo 11 San Pablo cuando le hablaba de los corintios que ya había divisiones en aquellos momentos siempre hubo problemas en la iglesia no son de ahora pasa que nos tocaron a nosotros vivirlos hoy por hoy San Pablo decía en los corintios 1 corintios 11 18-19 dice ante todo oigo que al reuniros en la asamblea le dice a los corintios San Pablo está escribiendo los corintios había estado por corinto había predicado se había ido y entonces escribe cartas así se manejaba San Pablo ante todo dice San Pablo oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones y lo creo en parte está bien somos otros humanos desde luego dice San Pablo sigue diciendo una famosa frase tiene que haber entre vosotros también herejes para que se ponga de manifiesto quienes son de probada virtud entre vosotros en latín oportet ese hereces es necesario que haya que existan herejes uno dice pero como como es que tienen que existir herejes como es que es necesario que hayan herejes el punto es este es que para que a veces se manifieste la verdad es necesario contrastarla con el error para que a veces uno se dé cuenta que que está sano es necesario que exista cierta enfermedad bueno San Pablo lo pone y esto ha pasado siempre en la iglesia oportet ese herejes es necesario que incluso existan herejes porque Dios nos da libertad no nos coarta no nos coacciona nos deja libres que uno puede abrazar la verdad o armarse una iglesia paralela ya pasó con los protestantes con Lutero con Enrique VIII han creado iglesias paralelas por eso la primera pregunta que uno se hace es en la iglesia que yo estoy ahora en lo que yo creo ahora en lo que el catecismo cree ahora es lo mismo en lo que creían los primeros cristianos los padres de la iglesia y por eso muchos protestantes cuando estudian eso dice el dicho que el protestante que estudia es ese católico y el católico que uno estudia es ese protestante el protestante serio que estudia y conoce el pensamiento de los padres de la iglesia si tiene recta intención si son esto cae por su propio peso Dios lo termina volcando el catolicismo hacia la única iglesia verdadera y el que no la conoce y el que no siendo católico puede ser que sea protestante bien pero voy a este punto y esto quiero decir que quizás sea para algunos novedoso en la iglesia católica existe un código de leyes que uno maneja un poco más por los estudios que hemos hecho y es el código de derecho canónico no mucha gente lo conoce pero existe en el código de derecho canónico existen cánones reglas esos cánones significa eso las reglas artículos digamosle y en uno de estos cánones en el canon 751 se dice lo siguiente cito se llama herejía la negación partinaz es decir con cabezadura digamos después de haber recibido el bautismo no dice una herejía un judío no puede decir una herejía un musulmán porque no es católico después de haber recibido el bautismo herejía negación partinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse como fe divina o católica o la duda partinaz sobre la misma herejía bien acá ya se ha definido el tema de que no se puede dar la comunión una gente que no sea católica no se puede no puede haber ordenaciones de mujeres sacerdotisas y la bendición de parejas de personas homosexuales tampoco pero es no se parece que uno tiene que estar repitiendo siempre lo mismo y siempre lo mismo y que uno dice esto hoy por hoy que está en el que está en el catecismo uno termina siendo un troglodito un fundamentalista un fascista bueno jesucristo no se es fascista entonces herejía es la negación partinaz después de haber recibido el bautismo de una verdad que debe creerse con fe divina y católica en segundo lugar apostasía es el rechazo total de la fe cristiana alguien bueno que deja la iglesia y por último sisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos canon 751 y por cierto dentro de los delitos canónicos en el canon 1364 se plantea que entre otras cosas la apostasía el sisma o la herejía se encuentran penadas a pesar de ser pecados además de ser pecados por una censura eclesiástica son delitos penales eclesiásticos y se encuentran penados con una de las penas más duras que pueden existir si no la más dura que es la pena de excomunión la ante sentencia sin un previo proceso por lo tanto si yo dijese ahora públicamente que no me sujeto a las normas de la iglesia y públicamente digo esto entonces yo podría caer si soy consciente de todo eso en por ejemplo una herejía o un acto sismático o lo que fuera esto es lo que por el momento no se ha visto de modo así explícito que se diga respecto de lo que está sucediendo hoy por hoy en Alemania pero probablemente existan estos casos así bien cierro entonces nos encontramos en las vísperas de nuestra señora de Fátima nuestra señora dijo que los errores de Rusia que reitero no es el tema del comunismo como decíamos antes como a veces algunos creían los errores en general iban a desperdigarse dispersarse por todo el mundo y hoy vemos que esos errores de Rusia es esta ideología progre que ha se ha metido por todos lados desde gobiernos entre comillas capitalistas hasta gobiernos socialistas liberales izquierdistas y todo es el hombre en el centro habiendo abandonado a Dios no quiero no quiero Dios no quiero las reglas de la iglesia no quiero lo que dice la santa sede reitero incluso hoy en estos en estos últimos meses ha sido más que claro respecto a esto que no se puede hacer esto por lo tanto si algunos quieren separarse nuevamente en Alemania y hacer una nueva iglesia iglesia entre comillas la única reitero la única iglesia verdadera es la católica apostólica romana la fundada por Jesucristo nuestro Señor con todas sus fallas con todos sus pecados con todas nuestras miserias con toda la historia buena y mala que tengamos pero si alguno quiere hacerse una iglesia paralela bueno la que fundó Jesús es esta no se puede acomodar la iglesia al mundo sino el mundo la iglesia la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo bueno termino ¿qué es lo que muy bien aquí solo un comentario antes de entrar con la parte final del comentario del padre Javier Olivera Rabasi sobre esta idea de la iglesia paralela es que de facto en la práctica en la praxis los herejes los modernistas los apóstatas que como sabemos no se quieren ir a la iglesia no se quieren ir de la iglesia perdón no tienen intenciones de abandonar la iglesia tienen intenciones de permanecer en ella como lo han hecho por décadas y no solo eso quieren quieren destruir la fe católica para crear una nueva iglesia de modo que esta idea de la iglesia paralela uno no debe pensar que van a dar un decreto mundial donde van a decir que se van de la iglesia para crear una iglesia paralela sino que lo han lo han hecho y lo han hecho por décadas entonces si se dieron cuenta varias de las cosas que el padre javier olivera está describiendo son cosas que ya las han hecho o sea no es algo hipotético que está en el futuro por ejemplo el padre javier olivera arabá si nos recordaba que la iglesia ya se pronunció que no se podía bendecir el pecado recuerden que el video lo está grabando el padre javier el 21 de mayo del 2021 no recuerdo si ya se había publicado lo que por medio de el cardenal la daria se dijo no en el 2021 que no se podía bendecir el pecado sin enviar sin embargo los alemanes continuaron ejerciendo presión continuaron adelante con su agenda que tienen tienen décadas llevándola a cabo por medio de lo que ellos llaman el camino sinodal alemán presionando a los papas y en particular al papa francisco y bueno es donde han tenido en este pontificado es donde más se han desatado con las llamadas bendiciones a las personas del mismo sexo con la intercomunión que es sacrilegio y pues con todas las cosas que que uno ve que suceden en alemania entonces la iglesia paralela de facto ya existe ha sido creada dentro de la iglesia si estamos esperando a que ellos declaren universalmente la creación de una nueva iglesia nos vamos a quedar esperando nunca va a suceder así pero de facto en la praxis en la práctica esto ya tiene décadas sucediendo y la la prueba si alguien dice no no estoy seguro pues nada más ve los hechos no hay papa que los frene no hay papa que los detenga no hay autoridad que los haga desistir de su llamado camino sinodal alemán que realmente se trata de apostasía eso es algo que es una realidad hasta el día de hoy los obispos alemanes como dijo el padre javier olivera no es el 100% son más o menos como un 85% como un 85% del 85% al 90% de obispos están promoviendo esta iglesia paralela que es una iglesia apóstata dentro de la iglesia católica y lo hacen por medio de su llamado camino sinodal alemán y son estos obispos los que aún hasta el día de hoy han simple y sencillamente ignorado los comunicados que han salido de la santa sede entonces la iglesia paralela ya la tenemos aquí está entre nosotros es una iglesia modernista apóstata son enemigos de la cruz son enemigos de cristo y son ellos los que están persiguiendo aquellos que se quieren aferrar a la santa fe católica vamos a continuar que vemos hoy por hoy que está todo mezclado todo mezclado como el trigo de la cizaña que algunos se dicen católicos y resulta que salen con estas cosas y por cierto otros que que externamente no son católicos pero que a veces tienen su modo de vivir su coherencia de vida incluso más que nosotros y que nos acusan con su modo de ser y que no se han convertido porque nadie les ha predicado y nadie les ha predicado porque a veces y para qué me voy a predicar si vale lo mismo ser luterano que católico dicen algunos locos alemanes por un lado uno puede sentir tristeza y está bien naturalmente que lo sintamos Jesús quiere que todos sean uno es cierto y todos queremos y rezamos por la unidad de los cristianos pero por otro lado si alguno con su libertad mal utilizándola se quiere separar de la iglesia pues entonces nosotros seguiremos con la fe de nuestros padres del catecismo y no hay que como decimos ahora a veces o dicen los jóvenes bajonearse o tenerse para abajo o entristecerse es una gracia que uno todavía siga viendo o sea señor como dice el ciego del evangelio que vea que quieres que haga por ti señor que vea bastante con si tenemos la gracia todavía de seguir viendo aquello que nuestros padres los catequistas nos han enseñado apoyemos a la iglesia en este momento muy difícil muy triste también apoyemos a los obispos fieles a los sacerdotes fieles apoyemos a aquella gente que realmente quiere seguir creyendo en lo que nuestro señor jesucristo nos enseñó y no nos dejemos entristecer por esto al contrario alegrémonos y regocijémonos en él en el señor porque todavía nos permite con todos nuestros pecados seguir viendo claramente muy bien aquí termina el comentario del padre javier olivera rabasi sí entonces son las dos cosas porque alguien puede preguntar bueno cuál de las dos cosas es lo correcto debemos por un lado reconocer que fuimos advertidos que cristo nos advirtió que la virgen nos advirtió reconocer que dios está en control que dios es soberano reconocer que no es el fin de la iglesia reconocer que que todo está bajo control o más bien debemos ver todas estas cosas que están llevando a cabo los apóstatas y a preocuparnos y tratar de hacer algo conforme a nuestra capacidad la respuesta es sí a las dos preguntas sí debes recordar que dios está en control sí debes recordar que fuimos advertidos sí debes recordar que cristo lo advirtió en la escritura sí debes recordar que dios por medio de las apariciones de la virgen nos ha alertado y también sí debes reconocer ser realista y reconocer que ya está sucediendo sí debes estar preocupado solamente una persona insensible que no tiene amor no se preocuparía por la situación de la iglesia sí debes tratar de hacer algo conforme a tu vocación conforme a tu capacidad conforme a lo que tú puedes hacer entonces las dos cosas no es lo uno o lo otro debemos tener las dos cosas son las dos alas que te van a mantener por un lado reconocer la soberanía de dios que dios está en control para no desesperanzarte pero por el otro lado recordar que tienes una responsabilidad ante lo que está sucediendo en nuestra iglesia dios es soberano él es el que gana él es el que al final sale victorioso amén pero tú eres responsable ante dios y si tienes una responsabilidad repito cada quien en su lugar cada quien de acuerdo a su vocación cada quien de acuerdo a lo que podemos hacer pero si tenemos todos una responsabilidad por pelear la buena batalla por correr la carrera por guardar la fe san pablo hizo las dos cosas san pablo cuando estaba a punto de ir a la guillotina él hizo las dos cosas él se mantuvo fiel hasta el final pero no solamente se mantuvo fiel hasta el final sabiendo que dios estaba en control y que como bien citó el padre javier olivera rabasi citó a san pablo cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien aquellos que aman a dios eso es verdad y si tú no te aferras a esas promesas divinas te vas a desanimar te vas a deprimir te vas a frustrar vas a vivir una vida mediocre sin embargo también debes hacer lo que el mismo san pablo hizo que hizo san pablo él se disciplinó como se disciplina el atleta corrió la carrera él se disciplinó como se disciplina el soldado peleó la buena batalla y él se armó hasta los dientes como el que protege el tesoro el tesoro de la fe y él guardó la fe hasta el final hasta que escuchó su nombre no paulus paulus y lo llevaron a la guillotina no a todos se les concede ese honor de derramar su vida en aras de defender de vivir de testificar la fe pero a todos a todos a todos sin excepción se nos concede no solamente se nos concede el privilegio es nuestra obligación es nuestro deber pelear la buena batalla guardar la fe correr con paciencia la carrera que tenemos delante todos somos llamados al martirio la palabra martirio significa testimonio ser testigo no todos vamos a llegar a la última a la última fase del martirio pero todos debemos ser testigos viene de la palabra griega marturos ser un testigo fiel cada quien en su lugar conforme a su vocación cada quien conforme a lo que puede hacer pero todos tenemos el mismo el mismo llamado me gustó el video del padre javier porque reconoce las dos realidades dios está en control claro que sí pero también reconoce la realidad de que la iglesia está infiltrada como él lo dijo él usó la palabra ocupas tú dices qué es eso él usó la palabra ocupas para referirse a la legión a la legión de personas que están ocupando posiciones en la jerarquía pero que no son siervos de cristo que no son realmente siervos de dios son ocupas tienen una posición tienen una un estatus pero lamentablemente muchos se han convertido en enemigos de la fe permítame tomar unos minutos tengo acá unos minutos para leerlos vamos a ver sus comentarios nos dice María el cardenal de Guadalajara Jalisco Robles Ortega ya habló pero de cosas políticas en lo que concierne ni pío sí de hecho el otro día se me ocurrió ver una transmisión de los obispos de la conferencia episcopal de México y fue una excepción total parecen políticos parecen activistas parecen una una ONG organización no gubernamental la verdad me arrepentí de haber visto ese esa transmisión donde uno pensaba que iban a hablar de las cosas de la fe que iban a llamar al pueblo a a la santidad al sacrificio a la mortificación al ayuno a la oración no parecían más bien políticos así que no estoy sorprendido María que que nos platiques esto de de este cardenal que tristeza no pero como decía el padre esto si dice es triste decía el padre javier olivera es triste dice y es normal que te que te entristezcas porque si no significa que pues entonces no te importa no pero lo que no es normal es que nos quedemos en la tristeza lo que no es normal es que nos quedemos en la depresión lo que tampoco es normal es que no hagamos nada no si debemos repito a hacer lo que nos toca conforme a nuestra vocación conforme a nuestra capacidad y lo más importante vivir una vida santa vivir una vida santa vivir una vida santa una vida sacramental una vida interior una vida que impacte a nuestras familias una vida que inspire a los que te rodean para buscar la santidad y claro si puedes llegar a más personas aparte de tu familia aparte de tus compañeros de trabajo si puedes llegar a más personas aparte de tu pequeña comunidad pues gloria a dios que te permite ese alcance pero debemos de hacer hasta lo imposible por estar haciendo lo que nos toca hacer peleando la buena batalla corriendo con paciencia la carrera y guardando la fe en el camino que dios nos ha llamado en el camino de santidad y al mismo tiempo alertar alertar como lo han hecho los santos alertar como lo han hecho los papas alertar como lo ha hecho dios que es lo que vemos en la escritura cuando leemos a los profetas acaso no es eso dios alertando a los hombres que van por el mal camino dios alertando a muchos que debían ser pastores del pueblo de dios y que estaban siendo unos asalariados acaso no vemos los reproches las reprimendas en la sagrada escritura de dios reprendiendo públicamente por medio de los profetas a aquellos que eran los líderes religiosos que debiendo ser pastores no eran pastores eran unos asalariados entonces esto es algo esto es algo que también debe ser hablado dios lo hizo lo ha hecho la virgen por medio de el mensaje que dios le ha dado para la la humanidad que dijo la virgen que ha dicho la virgen en en diferentes lugares en japón en akita japón que dijo dijo que vendría el tiempo que veríamos obispos combatiendo a obispos cardenales combatiendo a cardenales y que aquellos sacerdotes que sean devotos y tengan una devoción por la virgen por las cosas de dios por nuestro señor serían aborrecidos en gravandal la virgen dijo que muchos cardenales y obispos van rumbo a la perdición y que están arrastrando a muchas almas a la perdición en fátima también se dice esencialmente lo mismo sor lucía hablando de sor lucía no sor lucía le dijo al padre javier agustín fuentes el 26 de diciembre de 1957 que estaba muy triste porque veía que la maldad de los malos se multiplicaba y también estaba muy triste porque veía que los buenos estaban contribuyendo a esta maldad con su indiferencia con su frialdad y ella expresó su preocupación de que no se estaba obedeciendo el mensaje de dios por medio de la virgen en fátima dicho y hecho no pasaron tres años ya con un nuevo papa el papa juan 23 que anuncia por un lado que no se va a revelar el secreto como era su deber y por otro lado anuncia que él ve un futuro de esperanza un verano una primavera para la iglesia y que anticipa tiempos de mucha esperanza para el mundo y para la iglesia y comenzó a hablar de un nuevo concilio es el concilio vaticano segundo entonces hoy más que nunca necesitamos redoblar esfuerzos mañana comenzamos con la cuaresma mañana comienza este tiempo especial para la conversión para la aflicción de espíritu para llorar por nuestros pecados para mortificarnos es un tiempo de conversión de ayuno de oración de abstinencia es un tiempo de conversión yo les quiero invitar a todos que redoblemos esfuerzos y que usemos este tiempo que Dios en su sabiduría por medio de la iglesia nos da el tiempo de cuaresma para que sea un tiempo inolvidable un tiempo que marque nuestras vidas un tiempo que marque tu familia un tiempo que marque mi familia que que nos arrepintamos que nos convirtamos que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón porque como le dijo la misma sor Lucía al padre Agustín Fuentes aquel 26 de diciembre de 1957 le dijo padre no hay que esperar a que venga este llamado a la conversión de parte del papa de parte de los señores obispos ni siquiera de las órdenes religiosas no padre ya lo debemos estar haciendo sor Lucía dos santos no se equivocó ella vio la gran indiferencia y frialdad en la iglesia y particularmente en la jerarquía el resto es historia tú dirás como que el resto es historia si el resto es historia ya sabemos como en Roma se acepta a los protestantes usan los altares que fueron consagrados por el sacrificio de la santa misa vemos como a los malos no les sucede nada se les aplaude ahora si sucediera si mañana se da la noticia que bueno pero mi pregunta es o más bien mi deseo es ojalá que no sea demasiado tarde cuando tenemos décadas de una apostasía de facto en la iglesia católica no solamente son los alemanes son ellos los que comenzaron con esta idea del camino sinodal la iglesia sinodal pero no son ellos los únicos no son los únicos realmente las cosas han avanzado tremendamente no necesito recordarles lo que hemos estado viendo pero si entonces estas cosas suceden por un lado y por otro lado a los que tratan de hacerlo bueno ya les persigue y esto no acaba la persecución continúa y yo sé que todavía como dice Pablo a los hebreos todavía no no llegamos al derramamiento de sangre gracias a Dios pero rara 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 vez las cosas comienzan con lo peor siempre las cosas comienzan de menos a más entonces ya se está viendo un desprecio por la fe católica se está viendo un desprecio por la tradición se castiga a los buenos y se premia a los malos perdón se castiga a los buenos y se premia a los malos dije se premia a los buenos porque se supone que así debería ser no pero bueno somos llamados a sufrir por amor a Cristo somos llamados a unirnos a la pasión de Cristo somos llamados a sufrir así lo dice primera de Pedro 2.21 si mi memoria no me falla primera de Pedro 2.21 o 1.21 no lo tengo enfrente de mí dice que somos llamados a sufrir somos llamados a sufrir por Cristo San Pablo también dijo que el que quiera vivir una vida piadosa sufriría persecución es una promesa el que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución si efectivamente nos dice Luis somos llamados al martirio así es martirio viene del griego marturos marturos significa testigo y bíblicamente siempre se usa testigo como testigo fiel un mártir es un testigo es un testigo fiel y todos somos llamados al martirio ahora no todos se nos va a conceder el honor y el privilegio de derramar la vida pero sí que somos llamados todos al martirio todos somos testigos todos debemos ser testigos y debemos sufrir si no sufrimos nada es que estamos muy acomodados estamos muy tranquilos es que no hemos tomado decisiones nos importa más nuestra comodidad nuestra popularidad nos importa más que nos acepten nos importa más que no nos molesten nos importa más que no nos consideren como personas malas porque así se les considera a muchos cuando yo hablé de los cardenales cuando yo hablé de los cardenales allá el día 2 de octubre cuando iba comenzando el sínodo sobre la sinodalidad vieron el número de católicos que estaban atacando a estos cardenales sismáticos antipapa no quieren al papa exagerados reaccionarios es increíble la verdad le doy gracias a Dios que comencé aquel día 2 de octubre a tocar temas de lo que está sucediendo en la iglesia porque mis ojos se abrieron me di cuenta de personas que que yo las veía como normal me di cuenta que de repente wow cada quien como que se quitó la máscara y a mí me sirvió me di cuenta que muchas personas realmente tal vez por ignorancia otros quizás no es ignorancia simplemente es un desprecio por la fe tradicional por la fe católica no hay otra fe no hay otra fe católica que la tradicional si alguien dice no a mí me gusta el catolicismo pero no me gusta la fe católica tradicional entonces no sabes lo que es la fe católica sin tradición no hay fe sin tradición no tenemos iglesia sin tradición no tenemos realmente nada la tradición es lo que nos han entregado es lo que hemos recibido de cristo los apóstoles y lo que ha llegado hasta nuestros días ahora es cierto que el modernismo ha ganado terreno el modernismo ha vaciado iglesias el modernismo está causando sacrilegios el modernismo es lo que está imperando el día de hoy el modernismo le está causando un daño terrible a la iglesia el día de hoy eso es cierto eso es cierto muy bien vamos a parar aquí porque ya en un minuto va a comenzar el estreno que tenemos preparado los quiero invitar tenemos un estreno hablando de la cuaresma les recomiendo este video que ha preparado mi querida esposa Sharon en nuestro canal hermano que se llama El Oratorio si no te has suscrito a este canal te lo recomiendo es más de espiritualidad más de vidas de santos más de místicos te lo recomiendo se llama El Oratorio en la parte en el chat en la parte de arriba vas a ver que ahí está el enlace pero también ahorita que acabemos la transmisión al final te va a poner un cuadro y esa es la portada del estreno haces clic y te manda directamente al estreno que tiene que ver con la cuaresma un tiempo de conversión un tiempo de sacrificio de ayuno de oración y este video creo yo que es un buen comienzo porque recuerda comenzamos mañana así de que ya está a punto de comenzar el estreno se los quiero recomendar suscríbanse al canal gracias a todos por su apoyo gracias por sus palabras compartan algunos me preguntan cómo qué puedo hacer yo muchos me dicen eso últimamente qué puedo hacer yo pues ayúdame a llegar a más personas porque estos programas los diseño y los preparo para ayudar a la gente a que comprendan lo que está sucediendo realmente entonces tú me puedes ayudar compartiendo porque así podemos llegar a más personas entonces de esa manera gracias hermanos a todos una vez más gracias a los miembros y gracias a los patriones y me voy a despedir hermanos como siempre lo hago diciendo que viva cristo rey y que viva santa maría siempre virgen hasta luego hermanos me voy a despedir me voy a despedir Gracias por ver el video.